Damos la bienvenida a este nuevo emprendimiento. Sin duda un gran esfuerzo que ha hecho Horacio, como Gauto en su momento, que permanentemente ha recorrido, ha estado. Esto es un sueño que arrancó hace un par de años, en la cual hemos ido de cerca, siguiendo, y evidentemente hoy se explaman la realidad de la inauguración. Ustedes pueden percibir, observar, que esto es una inversión extraordinaria, una gran calidad de servicio. El hecho de la marca que va a ser la referencia, sin duda es una marca de nivel internacional, que viene a elevar las condiciones de servicio que ofrece Iguazú, así como tenemos el Sheraton, Lloyd Suite, etc. También esta marca va a ayudar mucho, porque eleva las condiciones, digamos, como cualquier shopping que vende muy buenas marcas, aquí también el destino Iguazú, tiene marca extraordinaria de cadenas internacionales de hoteles, que sin duda fortalece el destino. De manera que nosotros le damos la bienvenida del sector turístico, ya la gente de esta estructura nueva nos va a acompañar en la AFIP, para promocionar también su oferta turística. Creemos que estamos en los niveles que está deseando el gobernador de la provincia y el ministro de Turismo, de seguir ofreciendo calidad. Y obviamente queda nosotros de seguir perfeccionándonos, capacitándonos para poder tener mejores condiciones turistas, porque sin duda el turista es el que deja dinero. No nos olvidemos que nosotros en este fin de semana largo, en la provincia de Misiones entró alrededor de 50 millones de pesos, es mucha planta que ingresa, digamos, en facturación, con las 30.000 personas que hubo dando vueltas en Misiones por la cantidad de eventos que hubo en la provincia, la fiesta de la Orquídea, bueno, y otras fiestas, como se ha dado aquí del evento de la FAM. De manera que simplemente decirle que estamos contentos, sentimos una gran satisfacción de este nuevo emprendimiento. Que es dos en uno, Álvarez, porque es de los afiliados del Sindicato de Televisión y también el hotel en particular, que va a tener su próxima inauguración, o sea, dos empresas en una sola estructura. Así es. Por eso digo, esto es un valor agregado más que le sumamos al destino, como otras cosas que van sucediendo diariamente en Puerto Iguazú, que es la que nos permite saber que vamos hacia un camino sin retorno y va a depender de nosotros de que tengamos las condiciones para poder competir. Lo que yo habitualmente digo, ya no competimos nosotros con otros destinos turísticos de Argentina, estamos compitiendo con el mundo. Es decir, la calidad de servicio que estamos ofreciendo a nosotros hoy está nivelado como cualquiera de otros lugares del mundo y básicamente la siente maravilla al mundo. De manera que estamos contentos y creemos que es una oportunidad más para demostrar que Iguazú crece y se desarrolla a través del turismo.